Enrique Galindo Ceballos, alcalde del Ayuntamiento de San Luis Potosí, destacó que se requieren de inversiones fuertes para poder subsanar la falta de agua que existe en cientos de hogares en la capital potosina. Sí, hay ya digamos un trabajo coordinado con el gobierno del estado, el gobernador ha sido muy sensible al tema del agua, como ustedes saben y lo hemos dicho, el tema de agua necesita inversiones mayores, muy fuertes, el ayuntamiento solo no podría y hay una mesa de trabajo con el gobierno del estado. No solo en modernizar, yo lo pondría así, modernizar pozos, perforar otros, rehabilitar algunos otros, son como los tres en tema de pozos, tanto en San Luis como en Soledad, Cerro y San Pedro. El Edil puntualizó que la red hidráulica de la ciudad se encuentra severamente dañada, lo que genera fugas importantes del vital líquido que se debe repartir en los hogares. Se sigue fugando un 48% del agua que se capta y que se distribuye, se sigue fugando, entonces hay que evitar el número de fugas de agua para poder inyectarle mayor líquido a la red hidráulica, hay una buena coordinación en este trabajo de rehabilitación de red hidráulica y sumar más agua a la red, esto va a mejorar sin duda. Agregó además que no se recibe el 100% del agua del Realito, ya que la actual red no soportaría esa cantidad de agua. Hay agua, lo que no hay es una infraestructura hidráulica para repartir, para que no se fugue, para que sea eficiente, que esté zonificada, etc. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.